Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La Conferencia Nacional de Gobernadores se constituyó el 13 de julio de 2002 en Culiacán, no, perdón, en Cancún, Quintana Roo, con presencia o representación de los gobernadores del PRI y del PRD. Un año después, en 2003, se integraron los gobernadores de los demás partidos y desde entonces se realizan constantemente reuniones de la CONAGO, como se le conoce por sus siglas. Sin embargo, ahora tenemos que hace un par de días 10 gobernadores decidieron salirse de la Conferencia Nacional de Gobernadores y crear lo que ellos llaman la Alianza Federalista. Ellos son los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato. Y ya por la línea nos acompaña, ¿cuál línea? Por el SUM nos acompaña el gobernador de Durango, a quien le doy la cordial bienvenida, José Rosa Ispuro. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, mi querido Eduardo, con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes y saludar a todo tu auditorio. Me voy a quitar el cubrebocas para podernos escuchar mejor. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Estaba yo dando una reseña de cómo se creó hace ya unos años, hace 17 años la CONAGO. El 20, el 2022. Digo, el 2002, perdón. Claro, sí, se me fue por uno. Esto fue parte de la transformación política que resultó con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, cuando empezó a haber ya realmente un ambiente democrático. Ustedes ya, ustedes, tú y tus nueve colegas, ya llevan varios meses de estar pues como dándose de tira y afloja con el presidente López Obrador por diferentes asuntos que tiene que ver realmente con una nueva reinterpretación del federalismo. Yo siempre he sostenido que en México los estados ya han sido libres ni soberanos. ¿Por qué? Porque cuando no tienes el control del bolsillo, eres como un niño que depende de su papá, te portas bien, te premia, te portas mal, te da desapes. Y aparentemente al presidente le gusta el esquema que existe actual. Ustedes quieren mayor autonomía, quieren mayor independencia, pero además quieren un reparto que para ustedes sea más justo de los recursos federales que se cobran en sus estados. ¿Por qué el rompimiento, Pepe? A ver, con Conago, ¿por qué? Porque nosotros, como tú bien lo dijiste ahorita, ¿por qué se creó la Conago? Fue un espacio, si tú quieres, de contrapeso de los gobiernos de las entidades federativas con el gobierno federal en su momento. También el objetivo era tener una interlocución más efectiva entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, cosa que la Conago durante muchos años jugó ese papel. Y yo recuerdo que en ese entonces uno de los impulsores de esto fue un Ricardo Monreal, por dar un ejemplo, que estaba en el PRD, que ya no estaba. En ese momento gobernaba el PAN. Y bueno, los partidos contrarios al PAN, pues el PRI, el PRD, es obvio que lucharon para que hubiese un equilibrio. Y eso fue, creo que, muy saludable. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Que la Conago ha dejado de jugar ese papel. O sea, la Conago se han vuelto reuniones en las que no hay acuerdos concretos, en las que no tenemos la certeza de que esa es la vía para encontrar la solución a las demandas que tenemos. Y nos queda claro que no todo lo que nosotros pidamos, pues eso se va a dar, ¿no? A ver, nosotros no estamos pidiendo que se le quite el caso de la reforma fiscal, que se le quite a un estado para que se le dé a otro. A ver, en el pasado, ¿qué había? Había una especie de compensación por recursos que se ejercían en los estados donde la SCT con agua, o sea, hacían mucho más obra de la que hoy se está haciendo. Y al haber disminuido esa inversión federal, ¿a quién lo están presionando los ciudadanos? A nosotros, los gobernadores, porque ahora nosotros solo tenemos dos días de recursos para los estados. Ramo 28, que son participaciones, y ramo 33, que son las llamadas aportaciones. Entonces, pero adicional a eso, teníamos otros recursos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que buscamos hoy? Pues una interlocución más efectiva, no de rompimiento, ni con los demás compañeros gobernadores, que, o sea, para ellos todos nuestros respetos, para el propio Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis y presidente de la Conagua, haber sido una gente que nos recibió hace días en su estado, por cierto, con una gran hospitalidad. El problema es que ya asistir a las reuniones no nos dan ningún resultado. Entonces, creamos nosotros primero esta alianza federalista, ¿para qué? Para tratar dos asuntos. El tema del COVID y las consecuencias de la parte económica. O sea, cómo tener una mayor interacción. A ver, yo, Durango es vestido, es vecino de Coahuila, con Nuevo León tenemos, aunque no somos limítrofes, sí tenemos una gran cercanía, el comercio está muy relacionado con ellos. Entonces, Durango no se puede quedar al margen de lo que está sucediendo en esa región del norte, porque entonces a quien le afecta es a Durango. A ver, Durango, su problema es el aislamiento en el que estuvo durante muchos años. Y es el estado que más aporta. A ver, somos la primera reserva forestal del país. Junto con Coahuila, somos la primera cuenca leciera del país. Somos hoy el segundo estado mayor productor de oro, por ejemplo, en el país. Entonces, el agua. A ver, ahorita que la lucha es contra el agua, nosotros le damos agua a Coahuila, le damos agua a Sinaloa, le damos agua a Chihuahua. Entonces, a ver, pues lo que pedimos es, y además yo, a ver, lo más cómodo para un servidor es decir, ¿saben qué? Yo voy a llevármela como me la llevo, y lo he reiterado con el presidente. Hay una buena relación. El tema no es solo con el presidente, es la relación con todas las instituciones del gobierno federal, con el propio Congreso de la Unión. Antes la Conago, hacía reuniones con el Congreso, llegábamos a acuerdos. Hoy no ha habido nada. Entonces, nosotros creemos que ya dejó de ser una instancia efectiva de interlocución entre los gobiernos de las entidades federativas y los demás poderes de la Unión o las demás instituciones. ¿Se rindieron algunos gobernadores ante el gobierno de la 4T? ¿Prefirieron ya no buscarla y llevarla, como tú dices, nadar de muertito? No, yo creo que no, que cada quien trae su propia estrategia. Nosotros, la lucha que estamos dando como alianza es para que esa región pueda ayudar también más al país, no solo en el tema de la salud, que es el más importante, sino en la reactivación económica. A ver, nosotros queremos ayudarle a la federación, los empleos que se generan donde se paga y el ICR, donde los trabajadores tienen mayor poder adquisitivo y pagan IVA. Eso, ¿quién es el que hace el mayor esfuerzo en los estados? Somos nosotros los gobernadores en coordinación con los alcaldes porque nosotros les damos incentivos y una empresa y todos los estados nos competimos. Oye, un estado me da esto de incentivos, ¿tú qué me das? ¿Por qué? Porque sabemos que la única manera de tener estabilidad social, paz social en una entidad, es que la gente tenga un empleo. Entonces, nosotros queremos ayudarle al presidente a que haya más empleos, a que recuperemos lo antes posible los empleos que hemos perdido hoy. Ya no tenemos a ProMéxico. Antes ProMéxico nos ayudaba a tocar puestas en el mundo. Hoy lo tenemos que hacer cada uno por nuestro lado. Entonces, este grupo de gobernadores de la Alianza Federalista, lo que estamos haciendo es crear un organismo que nos va a ayudar a poder darle seguimiento a la promoción económica de cada entidad en el ámbito internacional. Pues vamos a ir viendo cómo funciona y ojalá vengas al programa y a Zoom. Cuando me invites con mucho gusto siempre estás invitado, Pepe. Te espero acá en Durango. Tú sabes que Durango es tu casa. Ahorita que haya vacuna. Órale, pues. Un abrazo, querido Pepe Rosa, el procurador de Durango. Gracias. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Falenco. Amén. Tamo. Te espero.